De poder saludar a la especial amiga amiga, la guapísima Aurora, que ya está presente con nosotros Para la banda rubra de Santanita, la bella, la gente de Hizagalgo Especial para la boda de Villar, para la mejor organización, la gente de Tlaxo, para Hidalgo Pamirina, la Vanessa, Pamirina, la Kimberlin Que ya está presente con nosotros, y la pinche Paolo, con el saludo hoy Vamos a saludar a mi compadre, el cadáver de Culhuacán Hoy está presente con nosotros, y la gente de Tlaxo, para el saludo Un saludo por gente y con todo el saludo, para la gente que nos viene acompañando Para el saludo, para el saludo, con el aceite, es el acanicio Hoy está presente con el saludo, con el saludo a todos ellos Para el buchitaracho y toda la salsa, para David, para Luis El pecer, para la chelita, la sabrosita Siempre la máquina de la salsa, que es el saludo de México Y bueno, pues vamos a darle música para toda la gente que pues hoy Nos está acompañando con el verdadero sabor de tepito Señoras y señores, damas y caballeros Vamos a hacerlo de la siguiente manera para que toda la gente que pues ya Hoy nos viene acompañando, baile y goce y se divierta Con esa selección musical que hemos traído A este programa, llamado el rey del siglo Porque una vez más estamos contentos De poder saludarlos a ustedes y de formar parte Precisamente de toda la familia solidaria que pues hoy Se ha congregado para hacer bailar Simple y sencillamente A toda la juventud de la Ciudad de México Así es que, señoras y señores Llegó el momento de poner el sabor al sabor Y por supuesto Que todo mundo se ponga a bailar sabroso De la siguiente manera, con una bonita melodía Para saludar a los vecinos y hermanos y caballeros Y por supuesto Para recibir a todo el público bailador Que esta noche nos acompaña Señoras y señores Este es el sabor de la máquina más actual en México Y dice Hoy nos acompaña mi compañito Son clave duro Llegó mi compañita A la gente más al que es el famoso La gente de la... LA Lüe El Señor La garamito La dist escuela La regla El caballero De la vida El caballero El caballero El caballero Del caballero Con la mano El caballero lake Y dice ¡Vaya con chabón! ¡Ese super boy y su nombre de la presa! ¡Celema su brazo! ¡Para mis amigos de discos del café! ¡Esta noche! Y dice ¡Vaya con chabón! ¡Cuán chabón! ¡Imagínate! ¡Que han traído esto! ¡Ven a como dicen siempre! ¡Esos buenos cientos! ¡Sapazónicos! ¡Vaya con chabón! ¡Imagínate! ¡Que come, 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 come! ¡Que no quiera parte por el saludo! ¡Vaya con chabón! ¡Cuán chabón! ¡Amor mío! ¡Venga suave, suave! ¡Quiero un record! ¡Mi compadre Chucky de la salsa! ¡Para que la goce mi niño de San José Tito! Para mi amiga la canta de los 683 Venga la salsa con sabor para el polvo Los ricos de San Juarico y Zapasosa La gris a la base y para ganar el mini El polvo y el polvo y el polvo Esta noche Venga la salsa, venga la salsa para ti Coño, imagínate De la gris a la base y para ganar el polvo Venga la salsa, venga la salsa, venga la salsa Venga la salsa, venga la salsa, venga la salsa Venga la salsa, venga la salsa, venga la salsa Llegó la organización Marisol Eber Para Kevin, si tu salsa para vamos para el polvo Disco es el chupi La gente de Trascoa, venga la salsa esta noche Hoy nos acompaña Romita y a la Lidia Llegó mi gente, te pito Con tus brazos, para mis amigos los cachitas La gente de Sonido La Conga Y mi canalito Juanso Perri Sonido, sonido Venga la guitarra o no y lo terminó Venga la salsa, venga la salsa Con tu �ства en laelier Venga la salsa, venga la salsa, venga la salsa ¡Venga la salsa, venga la salsa, venga la salsa, venga la salsa! Imagínate, pico, quiero nacer Esos apelitos cercanos de Beethoven Hay mamazo para Eloísa Para mi gente de Colonia, me la mire Pico, 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 pico Pico, 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 pico Imagínate, pico, pico, pico Para chigu y banalista, la noche sin haber Esta noche Llegó mi gente de la conza Vámonos o Gallos Y el de Vito y del Bellón, que va a mayor sonido Pancho y Sonorico de Gran Sol, Paquiri, que pone un sonido Chápril, esta noche, Pancho y Mano. ¡Sabe, sabe! ¡Mamínate, mis manos, que otra vez fue! ¡Malí, está arriba a la César y en Seria! ¡Mamínate, saluda a su amante, y de afirmaciones largas! ¡Mamínate, mi mamá! ¡Mamínate, mi mamá! ¡ metrics,ملapá, Conocer! ¡Mamínate, mis manos, que otra vez fue! ¡Mamínate, mis manos, que otra vez fue! ¡Mamínate, mi mamá! ¡Mamínate, mis manos, que otra vez fue! Y soñar contigo Se va haciendo el amor Esta noche Continuamos adelante señoras y señores Bienvenidos una vez más Arriba y al sabor de salido Antes de pido esta noche A toda la gente niña que no está capaz de Y bueno pues jóvenes queremos decirle a toda la gente Que por aquí Hubo una confusión por parte de la gente de la racona Pero por todo se preocupen Precisamente después de la participación de mi compadre Mariano Sonido Por supuesto para que la gente disfrute de toda su música y de todo su sabor Esta noche Hoy nos acompañan los tres centrados de la Ramos Saludos para ellos Que ya nos acompaña para la gente de la CEP en Galoria Santagudia, Chorogiros para el fin Y la gente llena de grosorio norte Un gran saludo como siempre Por parte de Sonido Mancho Para la banda del segundo para P Por parte de Sonido Mancho Saludos para ellos que ya nos están acompañando Por parte de Sonido Mancho Y la gente se va a dar Por parte de Sonido Mancho Y la gente se va a dar Para la banda del segundo para la gente A pequeños entres a la juarga y se va a ser ¡Venga, tío! ¡Se llama la cucha cadena! ¡A la cucha sí, para la cruz y ceros de la sancha! ¡Bien, bien! ¡Esa, oye! ¡Oy, los acompás en el caballero! ¡Oy, los acompás en el caballero! ¡Oy, los acompás en el caballero! ¡Ven, bien! ¡Echa en el sabor de la sancha! ¡Obrero, saludos! ¡Obrero, saludos! ¡Venga, veña, baila! ¡Y a gotas! ¡Venga, sabor, quince! ¡Ya también! ¡A la bala, bala, luís, para el ser! ¡Macheros, el corazón que se va a ser! ¡A gotas! ¡Para chucho, boli! ¡Y a gotas! 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 ¡Ya está para mí! ¡Y auks por otro la banda de Santa Argentina! ¡Esta noche! ¡Que, que! ¡Qué! ¡Vámonos, sonrisos! ¡ミ Nor quarter祖os, pequeños amores! ¡asura leira de Maril! ¡Machos de París, princesa Nayini! ¡ exploring! ¡O barri! ¡Que, que! ¡Que, que! ¡來, a los que chiguantos! ¡lieras! ¡Que, que necesitamos ya! ¡Machos de San Miguel San 15! Rodrigo Gapobi con nosotros, Andrés Hoy nos acompaña el Comisador Sonido que salga Mal mamado Siempre da cobaya para el gato, para el norte Llegó la bandota de Gallardo Y ahora el alma de la ciudad Dizas el negro El norte de San Juan Tizas un bancho de corazón Andrés Mami con padito puerto Para César El hijo pródigo de sonido manso Mami con la calle de libertad La banda de su hijo carnaza Venga a bailar Venga a bailar Venga a bailar Venga a bailar La cumbia candela A bailar La cumbia candela Para los hermanos manzaneros Para los hermanos manzaneros Toda mi gente de colonia Vallecombe Vallecombe Río Vallecombe 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 Ese nace de la gente de Pachina y Largo Todos los tipos con oreos doctores Vallecombe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pulogo de Chocan! ¡Mi compadre, Pérez y Tierra! ¡Polonia Panamericana! ¡Que quiera! ¡Mi amigo Miguelito! ¡Algadín! ¡Y la gente remónica de El Salvador! ¡Algadín! ¡Sonido y sonido! ¡Algadín! ¡Sonido! ¡Algadín! 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 ¡Amigo el Papi Chulo! ¡Los señores fosas! ¡Y mi ahijado Sonido Caliñán! ¡Algadín! ¡Viva! ¡No! ¡Es世界 del Salvador! ¡Realmente se está bien en alambiguo! ¡Viva! ¡Supgate! Gracias. 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 Gracias.